Y sobre la campana una, asómate a la ventana, era al niño la cura. Pero mira como bebe, sospeche en el río, pero mira como bebe, sospeche en el río. Bebe, 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 sospeche en el río, pero mira como bebe, sospeche en el río, pero mira como bebe. Amén. 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 y así se acababa la historia rápida 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 ¡Gracias!